Bueno, yo llego a Chimahuacán, según las cuentas de mis papás, cuando yo tenía un año. Entonces prácticamente toda mi vida la he vivido aquí. Pues lo que recuerdo cuando era niña, pues sí, que las calles estaban muy feas, no había pavimentación. Recuerdo mucho esta parte del Peñón, que nada más era una avenida de ida y vuelta y pasaba un canalito por ahí. Yo iba a la primaria Justo Sierra, pasando el Peñón justamente abajo de lo que es San Pablo. Entonces pues digamos que recuerdo esa interacción que era un baldío, de hecho había como un basurero en aquella parte. Entonces teníamos que pasar todo el basurero para llegar a la primaria. Y pues recuerdo esta parte mucho, digo las fiestas de San Pedro, San Pablo, San Juan, en el mes de junio, julio, en cohetes, ¿no? Cada ocho días, cada ocho días cohetes y desde aquí, desde aquí de la casa donde estamos, en el barrio Mineros, se alcanzaban a ver los cohetes en la noche, este, como los aventaban y me recuerdo que me decían, ya están los cohetes y nos salíamos a la calle a verlos, ¿no? No había tantas casas altas y pues logramos verlos perfectos sin tener que subir al techo. Ahorita para ver esos mismos cohetes ya tenemos que subirnos para poder verlos bien. Pero, y recuerdo también mucho esta parte de, igual cuando estábamos chiquitos, este, que mis papás nos llevaban a las ferias. De hecho, recuerdo mucho en una ocasión que nos llevaban a la feria de San Pablo y que nos agarró el aguacero. Y, este, había ahí como que un, eran como unos locales que no estaban acabados de construir y ahí nos metíamos para taparnos la lluvia. Y ya terminando la lluvia ya nos veníamos caminando todo eso, antes no, pues no había tanto peligro. Y recuerdo que nos veníamos caminando escuchando todavía en aquel tiempo los sapos, ahorita ya, ya no los escuchamos. Pero, este, esos son como que mis primeros, o de los recuerdos que más, más gratos que tengo en cuanto a las fiestas aquí, aquí en Chimalhuacán. Esas son las primeras. Pues bueno, yo no soy de Chimalhuacán. Yo crecí en los Reyes La Paz. Pero bueno, vengo aquí a Chimalhuacán, pues, porque conozco a mi esposa en la adolescencia, en la prepa. Y, pues bueno, viniendo yo con ella, pues, ya tratando de salir, visitábamos el centro de Chimalhuacán. Y, pues, nos gustaba ir a ver las comparsas. Mi recuerdo más vago es eso, ir a ver no sé qué comparsa, no sé qué nombre, ni qué orquesta, pero íbamos a verlas. Y nos gustaba bastante. Ella ya me contaba de eso, me contaba, ahí hay alguien que baila, de charro, vamos a verlos. Y así fue, conforme yo visité aquí este municipio. Rubí, ¿cómo es que tú te vas vinculando a la tradición del carnaval? ¿Nos puedes platitar? Sí, este, pues recuerdo que, bueno, como que un primer recuerdo que tengo de los charros o del carnaval, igual fue seguramente en alguna de esas fiestas patronales, que bailaron así, que escuchábamos y veíamos, ¿no? Y a mí lo que siempre me llamaba la atención era el vestuario de charro. De hecho, hasta el momento yo les sigo diciendo a ellos, un vestuario de charro, o sea, siempre vas a ver una comparsa a ver los vestuarios de los charros. Porque los vestuarios de las charras están muy padres, están muy bonitos, pero todos son iguales. Y los vestuarios de los charros pareciera que son iguales, pero no, o sea, sí tienen diferente contenido, ¿no? El bordado. Entonces, era a mí lo que a mí me llamaba la atención. Yo trabajé mucho tiempo en el centro de Chimalhuacán, este, fui maestra de, bueno, de la carrera de asistente educativo. Justamente ahí donde está la farmacia similar es a verla. Entonces, yo recuerdo cuando les estaba dando clases a las chicas, yo veía que cerraban las calles y pasaban, eso les estoy hablando del año 2006, más o menos, que cerraban las calles y había, y era lunes, martes, miércoles, jueves, el día que fuera, siempre. O sea, ya nada más escuchábamos y hasta nos asomábamos. Ah, iba una comparsa. Y mis alumnas, que muchas eran nativas de Chimalhuacán o que vivían en esa parte, ya medio me platicaban. Ah, son los cardenales, son los gavilanes. Ah, es que este fin de semana, maestra, debería de venir. De hecho, en algún momento me tocó alguna alumna que bailaba ahí en Chimalhuacán y me invitaba, ¿no? Y de ahí es cuando yo empiezo a tener como más contacto o más cercanía hacia las comparsas aquí en Chimalhuacán. Pero empiezo a conocer más, ¿no? Me decían, no, es que es el carnaval de Chimalhuacán. Cuando a lo mejor yo en esta parte, digamos, parte baja, pues no, o sea, yo no, aquí no había eso, ¿no? No hay charros, había fiestas o las ferias del mercado. Aquí se dan más las fiestas de los mercados. Ahí arriba se dan más las fiestas patronales o de las iglesias. Y me platicabas de que en algún momento te trataste de preguntar. Ajá. Nos platicas de esa parte. Pues ya cuando empiezo yo a andar con mi esposo, este, que igual es más o menos como en esas fechas, igual viendo allá a Echalhuacán al centro de Chimalhuacán, este, pues preguntaba, yo le decía, yo quisiera bailar, yo quisiera bailar, pero yo sí escuchaba igual, como te comento, por cuestiones, igual de mis alumnas y todo, me decía, es que nada más pueden bailar, este, nativos de Chimalhuacán, o nada más pueden bailar, este, señoritas, o nada más hasta tal edad se puede bailar, ¿no? Entonces en ese tiempo yo recuerdo que le decía, pues yo creo que sí puedo bailar, pues yo toda mi vida he vivido en Chimalhuacán, ¿por qué no voy a poder bailarla, no? Entonces en esa ocasión, igual no recuerdo qué comparsa fue, pero sí fue una de las comparsas que bailaban ahí, en frente de la iglesia de Santo Domingo, entre un, este, un descanso, le preguntamos a un charro, oye, este, ¿cómo le hacemos para entrar? Y literal el charro nos contestó, tienen que ser nativos, tienen que, este, pagar el traje, tienen que dar una cooperación, este, y menores de, creo, recuerdo que me dijo, 22 años, creo, no recuerdo bien, en ese entonces yo me imagino que yo tenía como 22 años, porque fue cuando yo, yo empecé a andar con él, entonces, este, dije, no, pues, ya cuando nos contestó así, como, y como muy cortante, nada más nos volteamos a ver, así como, pues no, no, no creo que no vamos a poder bailar, esa fue como que la primera, como que parte, o la experiencia, acercamiento que tuvimos con las comparsas. Ok, y ya después de ahí, ¿qué pasa? Pues, de hecho, seguimos yendo, este, porque ya teníamos como las fechas, ¿no?, que eran de carnaval, este, febrero, así como se llama, no sabíamos que había desfile de carnaval, en ese tiempo no sabíamos, este, nace mi sobrina, mi primer sobrina, y empezamos a llevarla igual, así a las, a las fiestas patronales, en Chimalacán íbamos, no, pues vamos a ver, hay comparsas, vamos, y nos gustaba ver mucho, mucho, cómo bailaban, recuerdo que la canción que más nos gustaba era la de... El Alacrán. ¿La clase entonces? El Alacrán, era así como que la que, y eso porque mi papá la escuchaba, en, en música normal, entonces nosotros ya la ubicábamos en esa canción, ay, vean el Alacrán, y era, nosotros la escuchábamos, que la bailaban y nos emocionábamos. Algo también que nos pasaba, es que no sabíamos, o nos daba pena, esta parte de ser, este, como visitantes, y echar porras, o sea, nosotros íbamos a ver, así, paraditos, ¿no? Entonces nosotros decíamos que la gente que echaba las porras era, pues, las familias, o sea, no sabíamos que, pues, que toda la gente podía hacerlo, ¿no? Igual al entrar a bailar, este, nosotros, o sea, ay, no, cómo vamos a bailar ahí, si, o sea, nosotros, no nos invitaron a nosotros, ¿no? No nos conocen, nada. No, ajá, eso era, o sea, como que lo que veíamos, este, ya poco a poco, pues, vamos viendo y platicando entre nosotros, algún día vamos a bailar, algún día vamos a bailar de charros, ¿cómo le vamos a hacer? No sabemos, pero de que algún día vamos a bailar de charros, algún día vamos a bailar de charros. ¿En qué año te nace esa de que digas, vamos a hacerlo en algún momento? Bueno, pues, ya nosotros nos casamos en el 2015, nos casamos, y este, en el 2018, bueno, yo ya tengo a mi niña, y aquí, bueno, estamos en una comunidad, este, donde está cerca la parroquia Divina Providencia, la Lupita. Entonces, pues, nosotros, bueno, nuestra abuelita, pues, siempre nos ha enseñado aquí a misa los domingos y demás, ¿no? Entonces, ya, este, ya conocemos como más o menos aquí la comunidad, ¿no? Ya conocemos gente de, pues, aquí nuestros vecinos. Entonces, un día, este, vamos al mercado a hacer nuestro mandado, mi mamá y yo, y nos dice una de las chicas de la iglesia que venden el mercado, le dice a mi mamá, señora Estela, este, ya va a ser la fiesta patrona, ya vamos a pasar a pedir el apoyo. Y mi mamá, sí, sin problema, pasen, que no sé qué. Y se me sale el comentario, decirle, ¿qué crees que yo quisiera hacer una comparsa para que baile en la, en la iglesia? Este, y me dice, ¿cómo una comparsa? Y le digo, sí, una comparsa de chavos, así, con sus vestuarios y todo, para, pues, para hacer la fiesta patronal un poquito más grande, como las de allá arriba, ¿no? O sea, yo tenía mucho esta parte, porque nosotros a lo que íbamos era la fiesta patronal de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Santo Domingo, siempre. Entonces, este, decía, sí, con que se haga una fiesta patronal como las de allá arriba. Decía, a ver, espérame, y le dice a su esposo, es que Rubí quiere hacer una comparsa. Y dice, háblale al padre para ver qué te dice. Y literal, el esposo le habla al padre, padre, es que tenemos una, una chica que quiere hacer una comparsa para la fiesta patronal, tiene una idea. Y el padre, sí, vengan a hablar conmigo, en ese momento, ¿no? Vamos a hablar, le cuento toda la, la idea al padre Octavio, este, y me dice, bueno, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, una fiesta, una comparsa, así, con chavos, así, sus vestidos. ¿Y qué necesitas? Y yo, pues, en primera, gente. Gente, este, música, este, no sé, algo. Dice, ok, ¿cuánto cuesta la música? No, no, pues, es que es con música, con orquesta. ¿Cuánto cuesta la orquesta? Y yo no tenía ni idea, ni idea, ni idea de... Ni conocíamos ninguna orquesta. Ajá, o sea, nada, cero estábamos, ¿no? Nada más lo que habíamos visto. Entonces, este, ¿cuánto cuesta la orquesta? Cara, ¿cuánto es cara? Por decir algún número, no sé, 40 mil. No tenemos el presupuesto. Y yo, pero yo ya, o sea, yo como que ya estaba ideando todo. Dije, vemos cómo lo hacemos. O sea, usted nada más déjeme. Y si usted me dice que sí, yo, ¿cómo le haga? No lo sé, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Y dice, bueno, ¿qué necesitas? No, pues nada más déme chance de que en las... Al final de la misa, pues yo haga la invitación a la comunidad y, pues, a ver. Ojalá ahí se junte gente que quiera entrar. Órale, pues. Hazlo. Entonces, de ahí, eso fue en septiembre del 2018. Y ya de ahí empecé a hacer cada misa. Iba a las cuatro misas desde las 7 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana, 7 de la noche. Iba a invitar a la gente. Y afortunadamente, sí fue mucha gente la que estaba igual que yo, tal vez, ¿no? O sea, queriendo bailar sin saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, apuntamos, me recuerdo que eran como tres hojas de la libreta apuntada con nombres y números de las personas que querían bailar y querían la información, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, este... No sabíamos nada. Ahora, llega Vicky, Vicky Jiménez, este... Y me dice, yo quiero bailar. Yo quiero bailar, este, con ustedes. Y me hacen la pregunta, así como que la básica, ¿no? ¿Quién nos va a enseñar a bailar? Y así como de... Pues, no sé. Vemos videos o algo. Y, este, y me dice... Pues, si quieren, yo les enseño lo que sé. Y le dije, ¿tú has bailado? Me dice, sí, tú ya has bailado. Luego, ah, bueno. Yo no sabía en ese entonces. Con quién había bailado, ni mucho menos. Ella nos empieza a enseñar un poquito. Dice, pues, yo les enseño lo que yo sé. Pasos básicos, demás, ¿no? Y, este... Y ya después yo me entero que ya bailaba. Y, de hecho, todavía sigue bailando. 90 mil años. Sí. 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 Es fácil. Sí.